Igual creo que salimos juntos, que igual nos ha ido para sumar y para seguir un tío arriba. No, pero ¿por qué tener que hacer eso? ¿Por qué esperar que nos metan un gol para tratar de sumar puntos, no? Sí, no, no, pero el fue de fútbol, creo que ya poco a poco vamos a ir agarrando el juego que quiere el próximo julio. Y cuando sí, usted vio al partido fue claro que había dejado nosotros, pero bueno, son jugadas, si se quedan, el juego de nuestra libre que dejaron.